Episodio 1 Lisa, imagínese, me olvidé del tiempo por completo. ¿Se ha dormido ya? Claro, hace mucho. Disculpe, me voy. No tenga prisa, falta mucho hasta que el metro se cierre. ¿No creo que en el pueblo de donde vino las niñeras trabajen hasta las 5 en punto y ya? No trabajé de niñera en Xcov, así que no lo sé. Lisa, no tiene por qué ponerse mal, le pago por horas. No me pongo mal, Inga. Hasta mañana. ¿Soy yo? ¿Está usted vivo? ¿Está usted borracho? ¿Me escucha? ¿Me escucha? No, no, no. No, 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 está muerto. Lo siento tanto, María. Siga mirándome, ¿vale? Voy a llamar a la ambulancia. No se desmaye. Míreme. ¿Aló? ¿Es la ambulancia? Hola. Voy con ustedes. ¿Y usted quién es? ¿Es su pariente? No, suena atrás. Lo siento, no puede. ¿Por qué? Por cierto, aún no la puedo dejar ir, querida. Venga aquí. Si bien la víctima, Yuri Vladimirovich Ratnikov, declaró que no era usted la que le había dado la apuñalada, igual es necesario que testifique. Espera, que ya le he contado todo. Sí, pero ahora toca apuntarlo todo en un papel y firmarlo. Suba. Lisa, ¿qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Olimpiada le he unido, ¿no? ¿Por qué no está durmiendo? Estaba preocupada. ¿Qué pasó? Son consecuencias de mi demora en el trabajo. Todo está bien. Está claro. Otra vez tu empleadora se ha olvidado del tiempo. Y seguro que no te ha pedido disculpas. Venga, me lo paga. Eso es difícil, se rica. En la primera generación. No, no, ¿eh? Esto va a pasar aquí, ya se lo he explicado. Disculpe, necesito solo preguntar algo. Llame mañana por la mañana. ¿Qué necesita? Hoy en la madrugada han traído acá a un hombre con una apuñalada. Señorita, hoy en la madrugada hemos tenido seis apuñaladas. ¿Cuál es el suyo? Disculpe. Su apellido es Ratnikov. Eso es otra cosa. Ratnikov está en la habitación 8. Muchas gracias. Permiso. Buenos días. Ha venido media hora más tarde. Adelante. Adelante. Es que yo... Sí, sí. Yo entiendo. Mucho tráfico, accidentes y más tráfico. Menos mal que ha venido. Me voy. Julia, no deberías irte hoy. París va a seguir estando ahí aunque no vayas. Oye, no empieces, por favor. No soy una esposa, sino también la jefa de una compañía internacional. ¿Me entiendes? Además, Jurka va a dormir estos días. La enfermera es solo para vigilarlo. Pero venga, por favor, quédate. Oye, tengo negociaciones muy serias. Me estuve preparando durante seis meses. Necesito mucho volver a París. Vuelvo mañana. Todo va a estar bien. Entonces la cambio a usted mañana por la tarde. ¿Por qué no se puso una bata? ¿Qué clase de compañía es la suya? ¿Es usted? Creía que había soñado con usted. Quería saber cómo se sentía usted. No entiendo. Gracias. Estoy mucho mejor. Uy, lo siento. Hubo mucho tráfico y encima un accidente. ¿Usted quién es? Soy enfermera de la agencia. Kupchova, Irina, Pararatnikov. No entiendo nada. ¿Quién es usted entonces? Pues no soy nadie. Una transeúnte ocasional. Es que no entiendo nada. ¿Serios? ¿Es la señorita que me ayudó ayer? Ah, ya entiendo. ¿No necesita a una enfermera? Sí, sí, la necesitamos. ¿Dónde está su pasaporte? Ya veo. Tome. Y usted también, démelo, por favor. Me va a contar todos los detalles del accidente de ayer. Por favor, no. La policía me estuvo interrogando hasta las tres de la madrugada. Anda, no me diga. Pues va a repetirlo. Serios ya, no tortures a la señorita. Anda. Hasta luego. Hasta luego. Pues eso es todo lo que yo sé. De acuerdo, gracias. Menos mal que usted pasaba por ahí. El doctor dijo que había perdido mucha sangre. No se sabe cómo podía haber acabado todo. Francamente dicho, me asusté muchísimo cuando vi la sangre. ¿Sabe usted por qué lo asaltaron a él? ¿Vive por allí? No. Fue a ver a su hermana. No se preocupe, ya lo arreglaré. Que tenga suerte. Espero que usted ya no me sospeche a mí. Ay, por favor. Yo sabía que no era usted. Sí, sí, lo creía. Estoy muy alegre de que usted se preocupe tanto por Yuri. Debe haberlo conocido desde hace mucho tiempo. Lo conozco todo, amigo. Qué bien. Me parece que es el muy buen agente, ¿cierto? Dígame, si le pide a usted su número de teléfono, ¿me daría una oportunidad? No. Que le vaya bien. Te dije desde el principio que esa chica no tuvo nada que ver con el asalto. Pues ya sabes, tenga que ver o no tenga que ver, son emociones. La tenía que comprobar y lo hice. Mira, salga a tomar un cafecito por media hora, ¿de acuerdo? A ver. ¿Qué hacemos ahora? Serio, Gag, no vamos a hacer nada. Ellos no me van a tocar. No entiendo. Si te metieron una puñalada y no un golpe en la cabeza. ¿Te imaginas quién es esa gente de almas? Ahora son respetables. Pero en los años 90 eran verdaderos criminales. Primero te advertían, luego te amenazaban y después te asaltan. Debes pensar en ti un poco más. En tu tía, en tu hermana, sobrino, esposa. Aunque, antes también te lo decía. Serio, Gag, lo entiendo todo. Tú también debes pensar un poco. Imagínate, cuántos hipertensos de nuestro país llevan años tomando medicamentos carísimos. Y mi medicina con la misma eficiencia va a costar mucho menos. Claro que todos la necesitan. Ellos quieren venderla a Occidente. Después comprarla a los alemanes, para luego venderla carísimo a nuestros jubilados. No voy a vender la patente. Voy a producir y a controlar el precio yo mismo. Y para tu segunda vida, ¿tienes patente también? Serio, va, tranquilo. Ya sé qué hacer. Igual necesito ir a Alemania un día de estos. Cuestiones de tratamiento y de negocios. Estaré allá unos dos meses o más. Debemos correr la voz de que he vendido la patente a los alemanes. Así dejarán de molestarme a mí y a mi familia. Sí. Ahora lo más importante es ganar tiempo. Ay, no sé, no sé. Podremos con eso. ¿Qué nos está esperando después del obsequio? No son caramelos, ni galletas, ni maravillo. Ni chocolate, ni una limonada riquísima. El día de cumpleaños debe haber una... ¡Torta! ¡Tarta! ¡Claro! ¡Bravo, bravo! ¿Quién quiere la torta? ¡Bien, bien, bien! ¡Rápido! Lisa, ¿cuánto se acabará esta pesadilla? Pronto van a tomarte y se van. Es la primera vez y la última que hacemos algo así en casa. Antosca quería jugar con sus amigos en casa. Sí, lo entiendo. Lisa, te ruego, haz algo para que no griten. Se me va a reventar la cabeza. Ya les llevo la torta. ¡Sí, vamos! ¡Yo quiero tarta! ¡Venga, vamos! ¿Alguien va a soplar las velas, no? ¡Sí, yo! Cuidado. Sopla las velas y pide un deseo. Siéntate a desayunar. Olimpiada leonidona. ¿Sabe? Después de que murieron mis padres, nadie me cuidaba así. Se lo agradezco mucho. Me da gusto escucharlo. Igual no se me olvida cobrarte la renta. Esta miseria no puede llamarse la renta. Viste, ahora tengo una edad muy feliz. Cuando, como lo que debo y no lo que quiero. Y llevo lo que es cómodo y no lo que está de moda. La paz y la libertad. Son cosas que no se compran por ningún dinero. Me encanta cuando me hablase. Quiero que sepa. Pase lo que pase, siempre estaré a su lado. Gracias, querida. Gracias. Lo siento. Hola. Sí. Está bien. Está bien. Qué raro. Ha sido Inga. ¿Inga? Sí, me ha pedido que venga. Voy a ir. Gracias. Que te vaya bien. Mira qué coche, mamá. Mira. Ya veo, es lindo. Entonces, anda a jugar a tu cuarto. Lisa, tal vez me lo confiesas si no hacemos un drama. No entiendo. ¿Confieso el qué? Se me desapareció un broche antiguo con diamantes. Me lo puse hace poco. ¿Lo viste? Sí, creo que lo vi, pero... Inga. ¿Quiere decir que lo robé yo? ¿Y tú qué dirías si fueras yo? No la acusaría sin tener pruebas. ¿Pruebas? O sea, ¿debo tomar huellas dactilares? Ayer la tenía en el dormitorio. Ahora no la tengo. ¿Y lo ha preguntado Antosca? ¿Antosca está loca? ¿Para qué un niño va a querer diamantes? O sea, si, ni siquiera ha intentado buscarlo. Lisa. ¿Antosca? ¿Antón? Ven, ven acá. Lisa, venga, vamos a jugar con los coches. Vamos a jugar, pero un poco más tarde. Dime, ¿no has visto de casualidad un broche de mamá, uno con piedras pequeñas? Deja al niño en paz. ¿Cómo lo puedes saber? ¿Como una cruz? ¿Como una medalla? ¿Qué medalla? La medalla más importante del general. Ayer Daninka me condecoró con ella. Venga. ¿Qué Daninka? Un compañero de estudios. No le conoces. A ver, por aquí no está. Ah, aquí está. Mira. Mira. Buena medalla. Bien hecho. Chao. Lisa, espera. De las niñeras están diciendo tantas cosas. Y yo siempre digo qué suerte teníamos contigo. Perdóname, por favor. Me siento muy culpable, de verdad. No entiendo cómo se me ocurrió semejante idea. Tengo tantos problemas. Mi hermano estuvo a punto de fallecer. Ahora está hospitalizado. Estoy muy estresada. Venga, la entiendo, pero entiéndame también. Lisa, vamos a tutearnos. Ya te tuteo, aunque no te pedí permiso. Pues también puedes tutearme. Te entiendo muy bien. Claro que te ofendí. Pero si nos dejas... Viste, Antosca te cogió mucho apego. Quédate al menos por él. Es un método prohibido. Claro que es prohibido, pero eficaz. ¿Te quedas? Bueno. Solo por Antosca. ¡Lisa, por fin! Creo que no vine tarde. No, pero hoy te necesito como nunca. Mi hermano volvió de Berlín. Llevo dos meses sin verlo. Antosca lo adora. No nos dejaría hablar. ¿Puedes sacarlo a pasear, por favor? Claro. ¿Dónde está? Está jugando en el salón como un loco. Ya lo llevo. Antosca. Antosca. Ajá. ¿Quieres que te busque? Cuidado, ya voy. Ich werde dich auf jeden Fall finden. Ich komme zu dir. Ich bin mir. Noch mir. Gijas de Gidoitsch, Gidoitsch. Perdona que le haya asustado. Es usted. ¿Qué hace usted aquí? Pero ¿y usted? Ah, creo que ya entiendo. Usted es la misma niñera de la que Antón siempre me habla. Sí. ¿Y usted es aquel hermano? Pues... Del que te hablaba yo. Vayan a pasear al parque. Antosca, allá hay tíos vivos. Genial, vamos, Liz, vamos. ¿Ha crecido? Muchísimo. Liz, ¿por qué no trajimos mi rueda? Se nos olvidó. Venga, ¿y por qué no vamos a casa a por ella? Tú no sabes andar en la rueda. No, no lo sé. Venga, yo te voy a enseñar. Sí, pero mañana, ¿vale? Hoy estás un poco aburrida. No sé cómo divertirte. Mira quién ha venido. Él siempre está alegre. Te va a divertir, seguro. ¿De verdad? Bueno, creo que te han dejado algo. Oh, justo acabamos de hablar de ella. Lisa, ¿puedo ir yo en la rueda? Te lo enseñamos la próxima vez, ¿de acuerdo? Venga, vale. Pero ten cuidado, ¿eh? Qué bueno que la haya encontrado. Estaba arrepentido de no haber pedido su número de teléfono. No sabía que usted era el tío de Antosca. Pues sí. Veo que usted se lleva bien con él. Sí, me gusta. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué usted ha elegido este trabajo? He escuchado que habla bien alemán. Habría podido elegir algo que se pagara mejor, ¿no? Así eran las circunstancias. Tuve que pagar el alquiler antes de encontrar un trabajo interesante. Sabe, quiero a mi hermana. Pero puedo decir que no es la mejor empleadora del mundo, desde luego. ¿Por qué? Porque es pintora, está loca. Eso no tiene importancia y tampoco es asunto mío. Desde luego. Oiga, me gustaría pedirle algo. Por favor, ¿podría usted hoy ser mi intérprete en un banquete muy aburrido? Sí, podría. ¿Sí? Pero tengo que estar con Antosca. Yo lo arreglaré con mi hermana. No se preocupe. Bueno. ¿Hay trato? Sí. ¿Antosca? ¡Sí! El señor Schultz dice que está muy alegre de trabajar con usted y de que usted sea un patriota verdadero. ¿Vite? Un segundo. Muchas gracias por su ayuda. Gracias. Buenas noches, Yuri Vladimirovich. Buenas noches. Soy Pat Kulosev, diputado de la Duma del Estado. Además, es nuestro vecino Salvia. Mucho gusto. Ella es Elisabeth Kulosev. Ella es Elisabeth Ouspienskaya, mi intérprete. Sí, veo. Veo que es intérprete. Es muy atrevido ese Schultz. Ya creí que no esperaría hasta que terminara. Es un tipo tan quisquilloso. ¿Cómo puede usted trabajar con él? Trabajamos bien. Y aquí yo también soy un tipo quisquilloso. ¿Cómo está la salud de su querida esposa? Muy bien. Hoy por la noche vuelve de París. Yuri, ¿cómo Schultz logró alegrarle a usted? Al final de la conversación usted se puso radiante. Me llamó un verdadero patriota. Oh. Pues tiene razón. Tiene razón. Sí. Nos vemos más tarde. Por supuesto. Pues sí. Se considera un patriota. El que vende al extranjero tecnología se considera un patriota. De verdad, Lisa, usted me ha salvado hoy. Se lo agradezco mucho. Sabe, creo que podríamos seguir colaborando en el futuro. Aquí tiene la dirección de mi empresa. Por si le interesa. Negafarma. Yuri Vladimir Shratnikov, presidente. Suena grandioso. Es que creo que no voy a poder. No quiero fallar la Inga. Sé que ella cuenta mucho conmigo. Yo lo solucionaré. Sí. Es muy fácil. Sería suficiente si usted me dijera una sola palabra. Sí. Venga. Ya está todo arreglado. Hasta mañana. La esperaré. Adiós. Adiós. Nena. Venga. Nena, no me consideres maleducada Pero todo esto no te queda nada bien ¿De verdad? Me parece que la blusa está bien Con esa blusa serás igual a todas las demás Y debes ser hermosa como nadie Mira que tengo yo Un momento Mira, es muy bonita ¿Te gusta? Me encanta Nunca me he puesto nada parecida Creo que va a parecer a una estudiante Es cierto Niña querida Tú no le perteneces a este siglo Sino a aquel Donde reinaban la nobleza y la pureza A una señorita le corresponde ser humilde y decente Quiero que tu jefe te vea así Y te valore Me la voy a probar Disculpe, ¿me podría decir dónde está la oficina de Rápico? No lo sé, también le estoy buscando ¡Lisa! Buenos días Muy buenos días ¿Es usted Svonensky? Le estaba esperando Buenos días Adelante, pase Lisa, vaya a Recursos Humanos Ya les he avisado La contratarán ahora ¿Así de una? ¿Para qué perder el tiempo? ¿Conoce al jefe de seguridad en la empresa? Sergei Andrivic Ven un momento Sí, disculpe Acompaña a la señorita hasta Recursos Humanos Buenos días Hola Yuri Vladimirovich me dijo que usted ha pasado de ser la niñera de su sobrino a su asistente Sí, yo tampoco me lo esperaba hasta la noche de ayer No, nada ¿Por qué? Es raro La acompaño a Recursos Humanos Bueno, ¿qué? ¿Cómo va el tío ese? Svonensky ¿Sabes? Creo que es un buen informático Le he mandado a firmar el contrato Sí, yo también creo eso ¿Y la muchacha? ¿Lisa? Sí Ayer en el banquete me dio una buena impresión ¿La vas a contratar? No es un poco temprano ¿Ah? Oye, ¿en el hospital también sospechabas de ella? Sí Y ahora otra vez En aquel entonces no sabía que era la empleada de Inga ¿Y qué tiene que ver eso? Y ahora ¿Te acuerdas de que aquella noche en el patio Te dieron una puñalada? Después de que te llegara un mensaje de Inga enviado desde un número desconocido Si lo recuerdas, a la mañana siguiente se descubrió que Inga no te había enviado ningún mensaje No pudimos averiguar de quién era el número Ahora resulta que esa chica... No, Serioga, no seas paranoico Estoy seguro de que esta chica, Lisa, no tiene nada que ver con eso Ni con almas, ni con sus estafas ¿Y el hecho de que ella sea niñera de tu sobrino? Mira, eso es pura coincidencia Si hubieras visto su cara cuando la encontré en la casa de Inga Espera ¿Cómo puede ser coincidencia? Si lo dices en serio, eres un idiota ¿O qué? ¿O eres idiota? Sí, soy un idiota Déjalo, es mejor para ti Ya la podrás ver a distancia más corta ¿Pero qué es lo que no he visto? Siéntate, por favor A ver Serioga, me tienes que ayudar Tengo un problema Venga, vamos, te enseño tu lugar de trabajo Está aquí, acomódate Gracias Es la carpeta con documentos de Ratnikov que debes traducir Míralos y si tienes preguntas, pregúntame a mí Muchas gracias Ponte cómoda Lisa Lisa, venga ahora mismo conmigo, deje sus cosas Suba ¿Para qué? ¿No podemos hablar aquí? Yo no voy a hablar con usted Tengo una... Tengo una instrucción de... Tengo instrucciones de llevarla a su apartamento ¿Qué apartamento nuevo? El que le han concedido a usted, según la orden de Ratnikov No se lo pedí Me parece bien el lugar donde vivo En el contrato que acabo de firmar No se decía que el jefe de la compañía Iba a ocuparse de mi vida privada Y decidir dónde yo iría a vivir ¿Entonces lo rechaza? Por supuesto Usted me lo hubiera dicho en la oficina Al gasté el tiempo de trabajo en el paseo hasta su coche Hola Hola Oye, creo que podríamos unirnos como dos empleados nuevos, ¿no? Soy Igor Soy Lisa, mucho gusto Mucho gusto ¿Qué tal tu primer día en el trabajo, Lisa? Hasta ahora todo bien Bueno, me duelen los ojos por la falta de costumbre de trabajar con el ordenador ¿Y a ti qué tal? Bueno, a mí me da igual dónde trabajar Casi no hablo con la gente Y el trabajo es el mismo en todas partes Pero si vas a tener algún problema informático, llámame Muchas gracias Es bueno saberlo Mucha suerte Lisa ¿Qué? No se puede ir al trabajo con la misma blusa dos días seguidos Pues el limpiado le he ido, la lavada, está limpia ¿A quién se le va a ocurrir que la lavaste toda la noche y la secaste sobre la cocina? Van a pensar que te cuidas bien No sé qué hacer, es que me ha gustado tanto Aquí está Mira Dios mío, qué hermosura Le falta algo Esto Qué bonito Es bonito Gracias Liso, chica, nena Reglamento de comprobación de los empleados Seryoga, de verdad, sospechas más que una abuela Todos te parecen drogadictos o prostitutas No, no me lo parecen, no Debo asegurarme Es solo eso Por eso me pagas mi salario, ¿no? Vaya por Dios Bueno, pues nada Asegúrate entonces, pero sin exagerar Que te conozco Oye, ¿tú Ayudaste a Lisa con la mudanza? No ¿Y por qué? Se ha negado ¿Sabes qué dijo? No le he dado a nadie el derecho A que decida por mí en mi vida Desde hace mucho que no me he sentido tan estúpido ¿En serio? ¿Te gusta o qué? ¿Pero qué dices, hombre? Sabes muy bien de qué hablo Cuando digo que te gusta me refiero a... Ya entiendo a qué te refieres, ya lo entiendo No entiendo cómo se puede programar eso Que alguien te guste Es muy difícil ¿O es que acaso puedes programar Un terremoto O un relámpago? ¿Un relámpago? Está claro Eso es lo que pensaba Que está claro Todo está claro Lisa ¿Sabes? Me gustaría pedirle perdón por ayer Me desubiqué No fue muy correcto por mí Me refiero a su mudanza Entiendo que debería haberla avisado Pero estaba muy liado Fui a la planta de preparados allí O sea, discúlpeme Perdona, no debería haberlo hecho Claro, tiene muchas responsabilidades Sí, de todas formas me gustaría Resolver algunos asuntos Algunos pisos de la empresa están vacíos Le agradezco por su preocupación Pero mi mudanza es imposible en absoluto Pero usted alquila un cuarto pequeñito Y aquí... Sí, pero... La dueña del piso donde vivo Se hizo no solo mi amiga Sino una parte de mi familia Mientras ella me necesite No la voy a dejar Ah, pues vale Firme aquí, por favor Declarará que está de acuerdo En hacer la prueba Aquí, por favor Claro ¿Está lista? Sí ¿Nació en verano? Sí ¿Le gustan los perros? Sí ¿Practica el senderismo? No ¿Le gustan los dulces? Sí ¿Le gusta causar dolor? No ¿Le gusta trabajar aquí? Sí ¿Le gustaría seguir haciendo la carrera de... Igor, por favor Ya es suficiente Siga trabajando Gracias ¿Qué ha sido eso? No me gustan estos métodos, Sergué Y no te permito humillar a nuestros empleados así Pero qué humillación ¿Es mejor humillarlos con sospechas? Esto es una prueba estándar Pues yo te pido, por favor, que no lo hagamos más De acuerdo, vale Pero me parece que estás cometiendo un error Un error estratégico De los gordos Voy al aeropuerto Ya llega Julia Lisa Disculpe Sí Es que yo... Mire, quiero pedirle disculpas Me siento muy incómodo por la prueba a la que le sometí a usted ¿Qué le incomoda? Pues el haberle hecho esas preguntas tontas e incómodas Me siento muy mal, de verdad Estaba haciendo su trabajo, no me he ofendido ¿En serio? Si es así, tal vez podríamos... Tomamos el café como símbolo de reconciliación Sería un placer Pues... Después de aquella pelea Yuretz y yo nos hicimos muy amigos Nunca he podido entender cómo los chicos se hacían amigos después de una pelea ¿Sabe, Elisa? Somos diferentes ¿Y después de aquella vez, nunca se han peleado? No ¿Para qué? A Yurka le creo más que a mí mismo Hablando entre nosotros, él me sacó de un abismo Antes yo trabajaba en Antiorer Después de la contusión, no podía encontrar el lugar en mi vida Un empleo corriente Yurka me dio el trabajo y me apoyó como pudo Me parece que para usted es muy importante que alguien lo apoye O sea, que usted sienta que alguien está de su lado y siempre le cree Lisa, eso es importante para todo el mundo Yurka, sí Es esa persona Y creo que usted también Por cierto, ¿no sabe si encontraron a aquella persona que ha asaltado a Yuri aquella noche? Los crímenes como este rara vez se resuelven Si el criminal empieza a matar a gente por los callejones Entonces sí, hay una chance Pero si es un caso único, no Resulta que fue un asalto accidental Por supuesto Eso está bien ¿Qué quiere decir? Como se dice, un proyectil no acierta dos veces al mismo punto, ¿cierto? Visto, sí Puede ser Hola, sí, ¿dónde estás? Voy camino a casa Ven con nosotros Yulia ha vuelto Oye, decidme ¿Por qué estáis tan aburridos? Gracias En serio ¿Para qué me han llamado? Podían Estar callados a solas A ver Eso Eso es lo que necesitábamos Así está mejor, ¿no? ¿Me permite? ¿Tienes miedo? Tengo miedo Tengo miedo Pero me arriesgo Tengo miedo ¿Te ayudar Tengo miedo Oye ¿En serio? Gracias por ver el video. 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 Estoy obligado a estar allí y mejor que sea contigo. Es cierto. Pero ves, no puedo. Hasta a mi mamá la veo una vez al año. Menos mal que ella entiende que estoy muy ocupada. Además, sinceramente, me asusta esta reunión de pintores libres. Y tu tía no me quiere, lo sabe todo el mundo. No exageres. Pues era ella quien dijo que yo no era tu esposa, sino un esbozo de retrato de la esposa. No quito el sudor de trabajo de tu frente, no limpio los artículos de plata de tu familia, no te preparo sopas y tampoco di a luz a un heredero. Es un hecho. Julia, Margot ya fue clara. No quiere que vaya solo. Todo el mundo debe tener una pareja y no puedo destruir esa imagen. No creo que no sepas dónde buscar a una chica para ir con ella a un evento social. Por favor, soluciona este problema sin mi ayuda, de alguna manera. Claro que lo solucionaré. Al aeropuerto te llevarás a ser yoga, ¿de acuerdo? Gracias. Lisa, buenos días. Muy buenas. Oiga, hoy usted está extremadamente bella. Gracias. Hoy trabaja hasta las tres, si no me equivoco. ¿Puede venir conmigo? Sí, parece que sí. Sí. A la fiesta de aniversario de mi tía. Es una señora con reglas estrictas. Exige cumplir con el protocolo y todo eso. ¿Vamos? No, es incómodo. No, que va, es absolutamente normal. Apenas la vi, pensé que deberíamos ir juntos. Mi tía lo apreciará. Ella es pintora. Por cierto, Antosca también estará. ¿Vamos? Está bien. ¿Sí? Sí. ¡Qué bien! Venga. Primero a trabajar. Venga. ¿Qué haces aquí? Pues, trató de cortejarte. Instalé en tu PC un antivirus nuevo y eliminé todos los archivos malos. Además, no necesitas descargar nada más. Lo he dejado perfecto. Gracias. Gracias. Aún nadie me ha cortejado así. Hago lo que puedo. Gracias. Disculpe, Yuri. Pensé que no debía acompañar a usted. Es completamente incómodo venir a una persona desconocida el día de su cumple, pero le compré un regalo para Antosca. ¿Se lo puede llevar a él, por favor? ¿De qué se trata? Esto. Lisa. ¿Quién le regala libros a un chico pequeño? ¿No sabe lo que le gusta o qué? Esto. Esto es lo que le gusta a los chicos. Antosca es un niño polifacético. Quiero ver qué le gustará más. Bueno, ya veremos eso. Si quiere, incluso podemos apostar. Lisa. De verdad, no sé cómo convencerla. Venga conmigo. Serena, ¿está Yurka con alguien? ¿Pero de qué hablas? Tú me entiendes. Soy una mujer. ¿Tiene un amante? Dios mío. ¿Pero qué sé yo? Pregúntaselo a él. Buen consejo. ¡Mi amor! ¡Hola, amor! ¡Feliz cumpleaños, querida! Gracias. A ver... Me prohibiste venir solo. Te presento a mi asistenta, Elisabeta. Es nueva. Buenas tardes. Acepte mis felicitaciones. Gracias. Entonces, ¿me ignora mi nuera? Margosia. Bueno, peor para ella. Bueno, pasen, pasen, chicos. Siéntense cómodos. Buenos días. Aquí somos el niños. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Vení? Pasad. Buenas tardes. Buenas. Me sorprende que ahora comiences con estas cosas. Antes eso no te interesaba mucho. Nunca me interesó. ¿Qué? ¿Qué? Ahora noto el ambiente distinto. Disculpa. ¿Qué quieres decir? Bueno, ¿sabes qué? De la vuelta. Aquí no se puede. Además, ya te vas, ¿no? Te digo que des la vuelta. Voy a casa. Dios mío. Queridos amigos, brindemos por fin. Por la cumpleañera. Por nuestra bella Margosia. Por la mujer más magnífica del mundo. Gracias a ella, mi hermana y yo somos lo que somos. Margot, te agradezco por todo. ¡Por Margot! ¡Bravo! 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 Gracias, mi amor. Gracias. Bueno, Margot, te pido de corazón que me regales un baile. Antón, ¿música? Desde hace mucho que no hemos tenido una garrafa en las manos. ¡Ah, ah! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias mis amores! ¡Bravo! 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 ¿Adivina quién soy? ¡Déjame pensar! ¿Tal vez de Santosca? ¡Sí! ¡Has acertado! Lisa, ¿por qué no vienes más con nosotros? Mamá dijo que tenías otro trabajo y ya no vienes más. Te extraño mucho. Mi amor, ahora tienes a Violeta Algovna, ¿verdad? ¡Uuuh! ¡Ella es muy aburrida! Solo me hace estudiar y contigo jugábamos y estudiábamos. Y ahora tú y yo podemos no estudiar nada. Antosa, deja a Lisa en paz. Ahora no tiene necesidad de trabajar de ninera. Bueno, nuestra amistad es difícil llamarla trabajo. Van a jugar en otro momento. Antosa, vamos a sacar las fotos de la fiesta. ¡Uy! ¡Me he olvidado la guitarra! Lisa, es usted un verdadero encanto. Gracias. Ahora entiendo por qué Yuri no puede separarse apenas de usted. Trabajamos juntos, sí. A eso voy, sí. Lo más importante en el trabajo es el entendimiento. Por cierto, ¿cómo le va en su nuevo trabajo? ¿Se va acostumbrando? Sí, gracias. Todo está muy bien. De otro Grigorivich, querido. Le pido disculpas, pero le voy a robar a esta señorita joven. Venga, vamos. Hasta luego. No me opongo. Ha sido un placer charlar con usted, Lishonka. No se asuste, nena. Solo quise escaparme como siempre. Este tronco viejo no es una buena compañía para usted. Creo que es muy simpático. Ay, nena, pero qué tiene de simpatía. Tiene gota, reumatismo y mal carácter. Mi sobrino sí que es bueno. Sus padres fallecieron cuando Inga y él tenían tres años. Cuesta creer que son mellizos, ¿no? Sí, no se parecen nada. Yura es igual a su padre y Inga a su madre. Claro que hice por ellos todo lo que pude. Pero, ¿qué pude? Los pintores ganan bien solo después de morir. Inga siguió mi camino. No se sabe para qué. Y Yura está construyendo su vida solo. Sin apoyo o enchufe. Pero no tuve suerte con la esposa. Es difícil vivir cuando nadie te espera en casa. Sí, esto lo sé muy bien. Les pido perdón, pero, Margocha, nos vamos. Mañana será un día difícil, así que tenemos que ir. Sí, claro. Me callo. Adiós, mi amor. Gracias, querida mía. Venga. Chao, nena. Espero volver a verte. Muchas gracias. La felicito otra vez más. Adiós. Chao. Adiós. Muchas gracias por esta tarde. Pero el tiempo se empeoró. Sí. Es verano a medias. Sí, es cierto. Muchas gracias. A ti, de verdad. Le has gustado mucho a Margocha. Eso no suele pasar. Ella también me ha gustado. Es mi entrada. Sí. Por cierto, tengo un cuadro maravilloso. Se me olvidó contárselo. Qué pena. ¿Me voy? Gracias. Gracias. Hola. ¿No te has ido? ¿Ha pasado algo? Sí. ¿El qué? No, nada grave. Es que tengo miedo de que pase algo horrible. Tengo mucho miedo de perderte. Dime qué está pasando. ¿Te enamoraste? ¿Acaso debería? No es un momento para bromas, ¿eh? ¿Te acuerdas de que un día nos pusimos de acuerdo de que no nos mentíamos? No ha cambiado nada desde aquel entonces, ¿no? Julia, no ha cambiado nada. No puedo decirte nada porque tampoco yo lo entiendo. ¿Pero? Pero no me he enamorado. ¿Pero conociste a alguien? Conocí a una chica que me gustó mucho. Solo me gusta, Julia. No puedo explicarte nada. Si me enamoré o no, oye, no tengo 15 años para enamorarme todos los días. Sí, conocí a una chica que parece ser de otro planeta. No sabía que existía alguien así. Debe ser muy jovencita, ¿no? Acabas de venir a Moscú. Pero te pido no hacer conclusiones prematuras. Dentro de un año, un año y medio, ella cambiará. Julia, no me importa nada. Si cambia o no, ella u otra persona. Oye, hemos pasado por tanto. Nada puede cambiarnos. ¿De verdad? ¿De verdad? Pues claro. ¿Qué quieres? Disculpa. ¿Sí? Sí, ya salgo. Un incendio en la planta. ¿Qué ha pasado? Segunda planta. Al guardia lo encontraron allí. Fue él el que llamó a los bomberos. Así que... El almacén de los productos acabados casi no está afectado. Las pérdidas no son grandes. Sí. Podemos decir entonces que las pérdidas son igual a nuestras ganancias. Al menos no están afectados los talleres. Yuri Vladimirovich Podkolosev está llamando. ¿Va a hablar con él? No me queda otra. Venga. Sí, le escucho. Buenas tardes. He oído que tiene problemas. ¿Qué? ¿Ya se lo han dicho por radio? Vera, ya sabe usted que Moscú es un pueblo grande. He pensado que podría ayudarle en algo, quizá. Gracias, Pieter Grirovich. Pero nos las arreglaremos nosotros. Oiga, mire, llámame si pasa algo. No se incomode. Un vecino para otro vecino es como un amigo. Camarada y hermano. Muchas gracias por su ayuda. Se lo agradezco. Hasta el vecino ya está al tanto de nuestros problemas. Es normal. Los viejos siempre están al tanto de todo lo que pasa. Oye, de hecho, hablando de viejos, deberíamos premiar al guardia. Se portó como un héroe. ¿Qué hacemos? ¿Le damos dinero o le enviamos a descansar a un sanatorio? ¿A un sanatorio? Eso no se me había ocurrido. Pero está bien, que descanse. Yura, ¿sabes? La investigación no está clara. Podría haber sido un cortocircuito o podría haber sido un incendio provocado. Yo entiendo que fue provocado. ¿Y tú qué piensas? ¿De parte de quién ha llegado la sorpresa? No hay que ser muy listo. Almaz. Creo que ya están al tanto de todos los detalles de nuestro acuerdo con los alemanes. Si es así, entonces es alguien de nosotros. Yuri Vladimirovich, aquí están los señores de Almaz. Apenas los nombramos, ya vienen. Yuri Vladimirovich, buenas tardes. He escuchado que tiene problemas. ¿Tenemos problemas? ¿Qué? No. Es que nos encanta apagar los incendios, ya sabe. Señores, si todo está bien, celebremos nuestro contrato por fin. Y tranquilamente podrán ir a trabajar como bomberos. No, no. Los bomberos son ustedes aquí. Venga, no nos pasemos de listos, ¿de acuerdo? Yuri Vladimirovich, usted tiene que entender que después de todo lo que pasó en los últimos meses, tiene que vender la planta. Y no hace falta contarnos que la ha vendido todo a los alemanes. Usted se ha quedado con ello, lo sabemos. Estamos dispuestos a comprarle ese algo y hasta pagarle muy bien. ¿Cuándo podrían firmar los documentos? Ay, señores míos. Estoy cansado de repetirles que, primero, no voy a vender la planta. No se negocia. Y, segundo, no estoy dispuesto a vendérsela a usted. Entiendo, Yuri Vladimirovich, que usted se siente un poco ofendido. Pero estoy autorizado a proponerle por última vez decirnos que sí. No le recomiendo decirnos que no. A ver. Vamos a dar una vuelta. Sí. ¿Has visto? Ellos saben que no les vendí la planta a los alemanes. Y saben que tengo todavía una parte de ella. Eso significa que una rata. No exacto, una rata. Mejor que sea un perro. Falta que digas, una vaca. Oye, espera, voy a preparar el papelito. ¿Me firmarías el permiso para poner micrófonos? Sí, te lo firmaré. En tu oficina también habrá micrófonos. Escucha lo que quieras. Mañana celebramos los 20 años. Creo que hay que cancelarlo. No, espera. Te equivocas. No podemos cancelarlo. La gente seguirá hablando del incendio. Y si hacemos una fiesta... La gente va a pensar que todo está bien. Pagamos los salarios, trabajamos, celebramos fiestas. Si es así, vale. Oye, ¿y el guardia este que salvó todo? O Grigori Bilov. Sí, escucha, tiene que estar en la fiesta. Todos tienen que estar. Está bien. Haremos una fiesta a lo grande. Oye, escúchame. ¿Dónde se ha ido Yulka? ¿No se fue, cierto? No, se fue en un vuelo nocturno. Está difícil la cosa. Todo difícil. Te podría decir cómo fortalecer el matrimonio. Pero, ¿sabes? Te portas con esa lisa como el tonto más grande del mundo. Chica, quiero que te pongas este vestido para un evento especial. Dios mío, qué ternura. Gracias. Pero luego cambié de idea. Hagamos al revés. Te vas a poner este vestido ya. Y el evento especial vendrá. Olimpiada leonidona. Confiese que ahora va a salir un niño págil con zapatos de cristal. Usted es un hada. Sí, se me olvidó decirte. Que me voy a la casa de campo de una amiga. Vuelvo en dos días. Entiendo. Espero que te aproveches de mi ausencia. ¿De qué habla Olimpiada leonido? De la vida. Creo, amigos míos, que vamos a seguir trabajando así. Trabajaremos con buenos resultados como lo hicimos durante estos últimos 20 años. Estoy seguro de que nada nos puede salir mal. Mientras nuestro equipo trabaje con esta gente tan maravillosa. Como Griegory Romanovich Bielo. Por favor, suba aquí. Griegory Romanovich, de mi parte y de la del consorcio. Permítame agradecerle por sus servicios y por su trabajo y entregarle esta carta de honor. Así como un premio monetario en metálico y un viaje usanatorio. Recupérese y vuelva con nosotros. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora, damas y caballeros, descansen. Te has superado a ti misma hoy. Gracias, ya me han dicho hoy. ¿Quieres bailar? Sabes, sinceramente, no me gusta bailar. A mí tampoco. Tal vez nos tomamos un par de copas. Dicen que el vino es bueno. No sé. ¿Puedo hablar con usted? Claro que sí. Quiero hacerle unas preguntas. ¿Estás segura de que no le ha contado a nadie el contenido de las conversaciones que tradujo? Sí, estoy segura. Entiendo perfectamente que es información confidencial. Sí, entiendo. Pero ella sabe cómo pasa a veces. Tal vez sin querer lo haya dicho. Hasta si suponemos que me falta la inteligencia para entender dónde trabajo, ¿a quién le podía contar algo? A la dueña del piso donde vivo y yo no entiende nada de esto y no hablo con nadie más. Espere, ¿y en la oficina? ¿Qué me dice? Tal vez alguien le estaba preguntando algo. No se ponga mal, pero un espía inteligente sabe hacer las preguntas concretas. Lo entiendo y no me pongo mal, pero... No, no ha pasado nada de esto. Si hablo con los empleados en la copelería se trata de cosas pequeñas. El único es Igor. ¿Igor Zbonski? ¿No es el informático nuevo? Sí, una vez lo vi sentado frente a mi pacé. Dijo que lo estaba reparando, instalando programas, el antivirus. No le di mucha importancia, ya que chequear los equipos era su trabajo. Además mi PC era lento, de verdad. ¿Y ahora sigue yendo lento? Ya no. Si entiendo bien, él está intentando ligar con usted. ¿Es cierto, Lisa? Me da igual. Tendré que colocar micrófonos en las oficinas. Entiendo. Debe ser desagradable sospechar a todo el mundo. Solo hago mi trabajo. Discúlpenme. Quería decir que... Usted se ve maravillosa hoy. Muy guapa. Gracias. Creo que me voy, chicos. Las aventuras de anoche tienen sus consecuencias. Espero que no se aburran mucho aquí. Gracias. Hasta luego. Lisa, ¿tal vez la acompaño a su casa? ¿Quiere que la acompañe? No, gracias. Voy sola. De acuerdo. Es que... Quería decirle algunas cosas, ¿sabe? Nunca... Nunca he tenido a alguien en mi vida. Solo a Yurka. Yo no usted. ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo volver sin ti. No puedo volver sin ti. ¡Gracias! 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 ¿Te vas a volver? Muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lisa! Buenas tardes Lisa, creo que tenemos que hablar Vale, pero vamos adentro, por favor Sí se puede ¡Ay, qué lluvia! Adelante ¿Cierro la puerta? Sí Creo que usted sabe por qué vine No quiero culparla de nada Yo sé muy bien Cómo mi esposo influye en las mujeres Hace tiempo yo también sentí todo el poder de su carisma Usted puede imaginarlo Debe creer que nuestro matrimonio es una formalidad Así deben pensar todos los empleados de Yura Puede ser Pero no es nada así Es que mi relación con él es tan sutil Que nadie ajeno puede penetrar en el interior de este mundo Yo nunca... Usted es aún muy joven Cree que lo sabe todo en la vida, del amor Pero desde la altura de mi edad Me permito decir que no es muy cierto Creo que no le importan mucho mis sentimientos Y es normal Yo tampoco me preocupo mucho por los suyos Estoy aquí por Yura Sufre mucho por esta situación Es un hombre fuerte Y no lo demuestra Pero para él es una tortura darse cuenta De que nunca podrá elegir No le exijo nada Simplemente le estoy ofreciendo pensar En él El amor debe traer alegría Y no sufrimiento ¿Es así? Lo entiendo perfectamente Usted es una chica buena Pura y joven Va a estar bien Se lo deseo sinceramente Si necesita alguna ayuda con el empleo O con la mudanza Estoy a su disposición No, gracias Lo puedo hacer yo sola Me gustaría estar sola Disculpe Sí Cuídese Adiós Adiós Música Música Oye... Todo ha ido como esperaba. Nuestro informático se ha escapado, se ha pirado. Ha tardado bastante en irse, ¿no? Creo que no tiene sentido chequear a ningún otro empleado. Sí, claro. ¿Qué pasa? No entiendo nada. No contesta las llamadas. No me atiende. ¿Qué le ha pasado? ¿Tal vez se quedó dormida? No, a ella no le pasa eso. Vamos a su casa. Estoy preocupado. Vamos. ¿Por qué no atiendes? Te están llamando. Contesta. Estás ardiendo. Te enfermaste. Me enfermé. A ver, ¿y a dónde vas? Debes ir al médico. No existe el médico que me ayudará, abuela. Lo que hice no tiene excusa. Ni el amor puede serla. Para corregir lo que hice, me veo obligada a irme. No sé si Yura podrá entenderme. Pero estoy segura de que usted, sí, me entenderá. Mi querida Olimpiada Leonidora, al pasar un tiempo, yo seguramente... Volví de la casa del campo y en vez de Lisa encontré solo esa nota. ¿Pero a dónde se fue? Caballero, ahora no me interesa a dónde se ha ido, sino el por qué. ¿Qué me puedo contar de esto? Usted es mayor que Lisa. Contaba con su responsabilidad. No me imagino que ha podido pasar. Usted resultó ser irresponsable e insensato. ¿Cómo? Siendo un hombre de negocios, no pudo prever lo que podría pasar. Lo siento. Serio, oye, Lisa ha dejado una nota y se ha ido. ¿Tienes alguna idea de cómo encontrarla? Sí, podemos rastrear su teléfono. Geolocalización. Eso es todo para nosotros. Voy a llamar a los muchachos para que la soliciten. No te preocupes, la encontraremos. Baja, tenemos que irnos. Sí, ya voy. Lo siento. Lo siento de verdad, pero me tengo que... Caballero, le voy a decir algo. Si le paso algo a Lisa, usted me va a conocer. Sí, 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 sí. Sí, lo memorizo. Carretera M9. Kilómetro 45. El objetivo se mueve a... 56 kilómetros por hora. Gracias. ¿Comprobamos la M9? No hay nada que comprobar. La M9 es la carretera, Peskov. Come una empanada. Las he hecho por la mañana. Están calientes. Creo que es el nuestro. Aunque no quieres, deberías comer. Necesitas energía. No la necesito más. Estás diciendo cualquier cosa. Nunca se sabe que Dios ponga en tu camino. ¿Pero qué hace? ¿Está loco? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero dónde se te ha ocurrido escapar sin mí, eh? ¡Lisa! ¡Lisa! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Abre el coche! Tranquilo. Todo va a salir bien. Vamos. Con cuidado. Ahí, ahí, ahí. Así. ¡Venga, sube ya! ¡Vámonos! Sí, voy. Claro. No deberías devolverme, Yura. ¿De verdad? No deberías hacerlo. Hablé con Yulia y... Estoy formalizando el divorcio. Y muy pronto estaremos juntos. ¿Y yo? Lo decidiste todo por mí, ¿no? Decidí por nosotros. Lo siento, tengo que irme a la oficina. Tengo una reunión muy importante. Por la tarde te llamo, ¿de acuerdo? Me acuerdo. Parece que te dejo muy bien acompañada, ¿verdad? Buenos días, estimado Limpiada. Muy buenos, caballero. ¿Y cómo se dice que le vaya bien? Dígame, está usted en enojada conmigo, ¿verdad? Más que usted cree. Espero que dos días le basten para cambiar el enojo por la alegría. ¿Y lo que deben ser precisamente dos días? Porque en dos días todos mis problemas estarán solucionados. Y vendré a pedirle la mano a su querida protegida. Espero que no me la niegue, por favor. De mi favorita, mejor dicho. Eso le correspondería tanto al estilo como a la realidad. Pues, yo no le puedo prometer nada a usted, caballero. Lo entiendo, lo entiendo. Pero bueno, hoy me conformo con eso. Permítame agradecerle y desearle lo mejor, por favor. No me atrevo a molestarle más con mi presencia. Tengo que irme. Que le vaya bien. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Creo que me voy a morir sin él. Entonces todo está claro. A ver, tienes que comer. Te traje un caldo recién hecho. Es el mejor remedio para cualquier tipo de sufrimiento. ¿Qué sufrimiento, Olimpíada Leonidona? Ay, mi nena querida. Menos mal que tengas una simple neumonía. Y no un mal de amor. Eso es lo bueno. Porque la neumonía se cura mucho más fácil. Toma. Mi abogado ha revisado todos los documentos y no debería haber problemas. Ya lo he firmado todo. Así que me dejas en el estilo clásico dos novelas rosas. Te vas con una camisa, una cuchilla y un cepillo de dientes. Hasta una novela rosa puede ser interesante en estos casos. Pero... No. Jamás. Fue a hablar con Lisa. Lo sé. Pregúntame, ¿para qué? Claro. ¿Claro? ¿Por qué no? Fue a ver a Lisa. Para entender qué te faltaba. Es que nunca he sido una esposa clásica con un delantal y una olla de sopa. Creía que esto te parecía bien. Si no, porque estamos callados. No se trata de eso. ¿De qué se trata entonces? Vivimos tantos años juntos y, según yo, lo vivimos bien. Vivíamos como vivíamos. Todo te parecía bien y a mí y a ti, pero ahora resulta que algo hice mal. ¿Qué? ¿Qué es lo que hice mal? En vez de hablar, de explicármelo, de dejarnos entender, respirar... ¿Prefieres destruirlo todo? Me cambias por otra mujer. Pero porque todo es muy diferente, de verdad. ¿Y cómo es? Oye, mira. Tú y yo hemos vivido una vida maravillosa. Ha sido espectacular. Te agradezco por cada día que hemos vivido juntos. O sea, ahora debo consolarme con esas palabras, ¿no? Viví tantos años contigo para escucharlas, ¿no? En este momento estoy en medio de un tsunami y de un terremoto. No sé cómo llamarlo. Una avalancha. He leído de eso. Perdóname, si alguna vez puedes. Siempre te he considerado como un hombre inteligente. Pero, ¿sabes? Solo un gran idiota puede comenzar a construir la casa durante un terremoto. Cuando lo tuyo se acabe, te darás cuenta de lo que hiciste. De lo que destruiste. Llámame, entonces. Y te voy a atender. En serio, ya. Tengo que decirte algo. Quiero que lo sepas de mí. Si se trata de la boda con Lisa, ya estoy al tanto. Quiero que esté todo claro entre tú y yo, ¿sabes? Tranquilo, ya lo sé. Durante estos años han pasado tantas cosas entre nosotros. Las hemos superado. Esto también lo superaremos. Muchas gracias. De nada. ¿Sabes? Quiero reforzar la guardia. Vais a celebrar la boda en la casa de Margosha, ¿no? Sí, así es. Quiero poner guardias en el jardín. Los argumentos en contra no se aceptarán. No exageres con las precauciones. Es una maldita boda. Si me contradices, te quitaré a Lisa y punto. Se acabó. De acuerdo. Olimpia Leonidovna. Esto es para usted. Se lo agradezco. ¡Qué belleza! Tiene un gusto excelente, caballera. Gracias. Uy, casi se me olvida. Lisa... Esto... Esto es para ti. Vaya... ¿Te gusta? Mucho. Oye, mientras el apartamento nuevo está en obra, vámonos a vivir a otro sitio. Y a Olimpiada Leonidovna. Estimado Olimpiada. Quiero decirle que... vivamos donde vivamos... siempre habrá un cuarto para usted en nuestra casa. Gracias. Estoy feliz. Es sorprendente... que las posibilidades... hagan al hombre atractivo. Por dios, seriosa, seriosa. Es una boda. Me han pisado todos los céspedes. Ya estamos acabando. No te preocupes. Yura, ¿crees que es un buen momento para jugar? ¿Qué haces? Estoy buscando los lóbulos y las flores. ¿Y? Pero que estoy trabajando. ¿De verdad? ¿Qué pasa? Uy, Lisa, deja esta vajilla. La voy a recoger yo. Tus obligaciones entran en vigor mañana. No la asustes ya, hombre. No sé por qué, pero no estoy nerviosa. No sé si está bien. Es temporal. Nena, ve por las guindas. Quiero hacer mascarillas para ti y para mí. A ti te va a servir para mejorar el color de la cara. En la boda de mi sobrino, aunque no me parezca una amiga de la novia, tampoco me voy a parecer una anciana. Bueno, pues... ¿Enviaste la auto por Olimpia de Leonidas? Pues por supuesto. ¿Y la torta? Ya está de camino. Ya está. Margosha, por favor, no te pongas nerviosa. Todo está arreglado. Qué interesante. ¿Y por qué será? Atento. Buenos días. ¿Qué pasó? Tengo una pequeña sorpresa para usted. No diga nada. ¿Me acompañaría? Venga conmigo. Por un par de minutos. Vamos. Solo si no es por mucho tiempo. Vamos. Vamos. Gracias. Vamos. 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 Ya está. Están trayendo la tarta. En 15 minutos, como mucho. Excelente. Yura, ¿dónde escondiste a Lisa? ¿No la has enviado a por las guindas? Fuiste tú. Por las guindas. Pero Lisa aún no está. La guinda tampoco. ¿Cómo que no está Lisa? ¿Qué dice? Bueno, en casa no está. Tal vez se entretuvo, ¿no? Por la ventana no la vi. Esperen, esperen. Voy a mirar. Yo voy a ir a mirar. Tú quédate encargado de la tarta. Lo de las cosas. Recibela. Lisa, por aquí. Por aquí. Entra. No tengas miedo. Pase. Otro, Grigorievich. Abra, por favor. ¿Qué son esas bromas? Abra, por favor. Yura, ¿qué significa eso? ¿Dónde está Lisa? No lo entiendo. Solo encontré las cerezas. Entonces, la tarta se está demorando por el tráfico, pero han traído las flores. No sé dónde ponerlas. Yo tampoco, en serio. Oye, Lisa se ha perdido. No entiendo nada, ¿qué? Disculpen. ¿Están ustedes buscando a la chica que estaba por aquí? Sí, ¿la ha visto? Sí, sí. Cuando estaba revisando el terreno, la vi con un hombre viejo. ¿Qué viejo? Uno alto, con un bigote enorme, así. Abrió la puerta del cerco y se la llevó adentro. Ah, es el diputado. ¡Qué gusano! Venga, venga a por ella, ve a por ella. Con su delicadeza estará hablando con él hasta mañana. Peter. Peter, ¿está en casa usted? Oiga, ¿no habrá visto a Lisa de casualidad? Uy, Yuri, es usted como una época de prosperidad universal. Nunca llega. ¿Y para qué me necesita? A ver. ¿Qué pasa? ¿Celebra la boda por la tradición ortodoxa y no quiere pagar rescate por la novia? No es correcto. Ay, bueno, venga, dígame. ¿Qué quiere? ¿Le traigo una caja de champán? No, tengo mi reserva de champán aquí en casa. Aquí está su rescate. Firme los papeles. Y siga celebrando. Recuerden que la orden ahora es esa. Vamos, a trabajar. Seriosa, ¿qué es eso? Ve por Lisa y Yura. Traelos, por favor, te lo pido. No nos dará tiempo para nada. No se preocupe, todo va a ir bien. Oiga, ¿esto es una broma? Sí, sí, broma. Firme ahí, calle. Sabe, desde hace tiempo he querido alegrarme, pero usted no me ha dejado hacerlo. Espere, espere. ¿Es usted quien está detrás de todas estas estafas de almas? Oh, tenga piedad, que almas, todas las propuestas han sido legales. De corazón. Aunque, sinceramente, su planta no vale el dinero que yo le ofrecía. Así como sus píldoras, que tampoco valen nada. Si no valen nada, ¿por qué las quiere comprar? ¿Por qué ha gastado usted tanto dinero y tiempo en mí? ¿Se puede saber, acaso? Es que no deberías fijarte en eso. Vaya salvador de la hipertensión. Cuanto más se mueran, mejor para nosotros, ¿no entiendes? Ah, o sea que mi medicina es la razón principal, ¿verdad? Te hago la última oferta. Firma los papeles, recibe el dinero, agarra a tu esposa joven y largaos de aquí. A Maldivas o a un pueblo, me da igual. No me importa, no quiero volverte a ver. Mire, como la bondad se ha ido de su cara tan rápido. ¿Qué pasa? ¿Crees que bromeo? Ahora verás. ¿Qué pasa? ¿En serio lo va a hacer? ¿Va a disparar de verdad? Lo van a capturar en cinco minutos. ¿Por qué te crees que voy a disparar solo una vez? Y no digamos tres. El primero para ti, el segundo disparo para la novia y el tercero para mí. Luego le voy a decir que entraron dos, o mejor dicho, tres personas con máscaras. Y mientras yo estaba hablando con la novia, me exigieron dinero y empezamos a luchar. Casi me matan. Se pueden inventar un montón de cosas. Hay algo que no puedo entender. ¿Por qué necesita mi compañía? Usted, de todas formas, no puede hacer negocios. Tampoco tiene esposa o hijos para arreglarle la herencia. No entiendo. No necesito la compañía. La voy a usar para pagar unas deudas. Y si llevas cinco minutos más vacilando, te mandaré al otro mundo. Para que veas a tus padres, te estarán echando de menos. Ellos están al tanto de mis deudas. ¿Pero qué pasa? ¿Qué dice de mis padres ahora? Creía que eras inteligente. Pero eres igualito a tu padre. Tanto a la cara como en la ingenuidad. ¡Lisa! ¡Lisa! No voy a contar ni hasta tres. ¡Ya! Haz lo que te digo. ¡Yura! ¡Seriosa! ¡No tienes derecho! ¡Soy un diputado! ¡Suéltame! ¡Quita tus manos! ¡Seriosa! ¡Seriosa! ¡No! ¡Seriosa! ¡Tranquilo! ¡Es despierta! ¡Vamos! ¡No te duermas! ¡Llamalo a una ambulancia! ¡Respira! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Mírame a los ojos! ¡Seriosa! ¡Por favor! ¿Qué pasa? No puedo creer. ¿Pero qué está pasando? ¡Qué locura es esta! Tranquilo. Tranquilo. No estás hablando mucho. Vive bien. Disfruta de la vida. ¿Vale? Te quiero de verdad. Ya lo sabéis. Os quiero a los dos. Para siempre. Serioga. Serioga. ¿Pero qué está pasando? Dos meses después. Tal vez no deberíamos pintar este retrato. No. ¿Por qué? Sigue, sigue sentada. le prometí a yurka cuando era niño que pintaría el retrato de su esposa falta tiempo para que volvamos a hablar de la boda pues sí pero el retrato tampoco se pinta de una vez lises con nena aguanta sé que es difícil para ti aguanta entiende ayuda de repente tuvo que enfrentar muchos desafíos vio como asesinaron a su mejor amigo sendero de la verdad sobre sus padres yo ni siquiera suponía que los había asesinado por coloser creía que había sido un accidente vaya porque lo hizo estaba enamorado de masa desde joven ella no tenía ojos para nadie menos volvía dios qué horror nena el horror es cuando pasas toda la vida en el estado de guerra y nadie se da cuenta de eso excepto tú mismo encima pierdes esta tierra no se ha almorzado no deberías torturarte así no es tu culpa y de quién es la culpa no sabías cómo era él pues por eso mismo nunca lo hubiera sabido de haberlo sabido hubiera investigado la muerte de mis padres pero creí en la historia del accidente resulta que por mí han matado a ser yuga no sé cómo vivir con esto yura debes comenzar a vivir hay que volver a comenzar llevas un mes sin salir de casa yura ¿Qué pasa? Lisa, ¿pero qué pasa? Tranquila, tranquila Ven aquí, poco a poco ¿Te duele algo? ¿Qué pasa? No, es el bebé ¿Qué? Pálmate, apóyate en mí, vamos Venga Venga, sube Vamos, tranquila, tranquila, tranquila ¿Estás bien? Vamos, poco a poco Vámonos de aquí Vamos al doctor Ya está, vamos ¿Está usted embarazada? Tercer mes ¿Y hasta ahora no habían venido al médico? ¿Pero en qué estaba pensando, señorita? Soy yo, soy yo el culpable Ella estaba focalizando su atención en mí Y se olvidó de ella misma Es usted, papá El que debería olvidarse de sí mismo Y atenderla un poco Sí, sí, claro Con mucho gusto Oiga, ¿tendremos que estar mucho aquí? ¿Saben? Si quieren tener un hijo sano Pues por supuesto que queremos Por el momento Olvídense de la casa Las próximas semanas Se quedará aquí con nosotros Luego veremos ¿De acuerdo? Claro que sí Excelente Entonces Como quieren tener un hijo sano Debe comer bien Dormir bien Y no preocuparse Del resto nos ocuparemos nosotros Muchas gracias, doctor Un placer Amor mío Te quiero tanto Perdóname No lo sabía Soy un egoísta irresponsable No, no Eres mi amor ¿Sabes qué quiero hacer? Cuando te den el alta Casarnos por la iglesia ¿Cómo se debe? En una iglesia Hola, Sergio Por fin nos volvemos a ver Y vamos a tener un niño ¿Seguro? Sí Me lo han dicho Durante la ecografía Se reúna Voy a tener un hijo Sí Sergué y Uribe Creo que suena muy bien Suena excelente Suena mejor que nada En este mundo No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.